Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. ¿El esfuerzo de Alí y Brahim Ceylan por reconciliarse con Sla Turcolu, engaño o realidad? La historia de amor de Alí y Brahim Ceylan y Sla Turcolu, uno de los actores favoritos de Turquía, ha entrado en una nueva era en los últimos días. Según las acusaciones que sacudieron el mundo de las revistas, ¿engañó el guapo actor a Ceylan para hacer las paces con su ex amante Turcolu? Aunque esta pregunta creó un nuevo punto de tensión en torno a la historia de amor de la pareja, los detalles se convirtieron en motivo de curiosidad. El amor del dúo saltó a la palestra con la noticia de su separación hace un tiempo. Sin embargo, según las acusaciones vertidas en los últimos días, Alí y Brahim Ceylan podría haber puesto en marcha una serie de planes fraudulentos para persuadir a Sla Turcolu de hacer las paces. Pues bien, ¿hasta qué punto son realistas estas afirmaciones? ¿Cuál es la posibilidad de que Ceylan engañara a Turcolu? En primer lugar, echemos un vistazo a la historia de la relación de la pareja. El amor de Alí y Brahim Ceylan y Sla Turcolu comenzó por primera vez en el plató de una serie de televisión y atrajo la atención del mundo de las revistas en poco tiempo. Sin embargo, la separación en los últimos meses había sorprendido a los fans y provocado especulaciones sobre la relación de la pareja. Las afirmaciones de que Ceylan engañó a Turcolu para hacer las paces se extendieron rápidamente por las redes sociales y se convirtieron en un tema que conmocionó profundamente a los fans de la pareja. Según las acusaciones, Ceylan montó un juego emocional para reconquistar a Turcolu y le engañó para hacer las paces. Aunque estas acusaciones añaden una nueva dimensión a la historia de amor de la pareja, ¿hasta qué punto están entrelazados los hechos? Las acusaciones de que Ceylan engañó a Turcolu para reconciliarse aumentan aún más la complejidad de la relación de la pareja. Las noticias de la ruptura de la pareja en el pasado habían suscitado dudas sobre la solidez de la relación de la pareja sobre bases sólidas. Con estas acusaciones, el hecho de que Ceylan convenciera a Turcolu para hacer las paces estableciendo un juego emocional puede aumentar aún más la tensión en su relación. Entre los comentarios vertidos en las redes sociales destacan diversas opiniones sobre si la táctica de Ceylan es ética o no. Mientras algunos fans critican el juego emocional de Ceylan, otros argumentan que este tipo de tácticas se utilizan con frecuencia en las relaciones y son normales. Esto plantea interrogantes sobre la complejidad de la relación y el tipo de imagen que la pareja quiere crear ante las cámaras. Con las acusaciones de que Ceylan engañó a Turcolu, también han aumentado las preguntas sobre el futuro de la pareja. Si estas acusaciones son ciertas, ¿la reconciliación de la pareja es sólo un juego o una unión emocional real? Estas preguntas despiertan aún más curiosidad entre los fans de la pareja y el mundo de la prensa rosa. Las especulaciones sobre la complejidad de la relación de la pareja se extienden rápidamente por las redes sociales, creando una nueva agenda sensacionalista. Las acusaciones de que Ceylan engañó a Turcolu también suscitan un debate a gran escala sobre hasta qué punto es real y sólido el amor de ambos. Para saber si estas acusaciones son ciertas o no, se espera que la pareja haga una declaración oficial. Sin embargo, mientras tanto, las acusaciones de Ceylan de engañar a Turcolu para reconciliarse demuestran que la relación de la pareja no es una simple historia de amor, sino que tiene complejas y diversas capas emocionales. Por otra parte, las acusaciones de que Ceylan engañó a Turcolu pueden dañar la imagen del actor. Aunque en el mundo de la prensa sensacionalista se critica a menudo el comportamiento poco ético, queda por ver cómo afrontará Ceylan estas acusaciones y cómo afectarán al futuro de su relación. En consecuencia, las acusaciones de que Alí Ibrahim Ceylan engañó a Sla Turcolu para reconciliarse añaden una nueva dimensión a la historia de amor de la pareja, mientras se espera que la verdad salga a la luz. Mientras la relación del dúo se perfila en torno a estas acusaciones, parece que el futuro de la pareja y la complejidad de su relación seguirán atrayendo la atención del mundo de las revistas. Queridos amigos te mostráis amor a Alí Ibrahim Ceylan y Sla Turcolu, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Gracias!